Las obras que hace Jesús Ningún otro las puede hacer Rescata al hombre pecador Y cambia todo su ser Le brinda paz y felicidad Lo libra del engaño con su verdad Le da su compañía en la soledad Lo declara libre de condenación No hay Dios como mi Dios Como mi Dios no hay otro igual Estando muertos en pecado Nos dio la vida y vida eterna No hay Dios como mi Dios Como mi Dios no hay otro igual Estando muertos en pecado Nos dio la vida y vida eterna Si tú quieres conocer A ese Cristo de poder Entrégale tu corazón Y verás lo que puede hacer A los demonios puede sujetar A los enfermos puede sanar Al que está caído puede levantar A los muertos puede resucitar No hay Dios como mi Dios No hay Dios como mi Dios Como mi Dios no hay otro igual Como mi Dios no hay otro igual Estando muertos en pecado Nos dio la vida y vida eterna No hay Dios como mi Dios no hay otro igual No hay Dios como mi Dios no hay otro igual